MÚSICA Estamos aquí en el ensayo de Mangle, en su nueva temporada. ¿Nos puedes platicar más de Mangle? Claro, este año tenemos una novedad muy especial, que es la telaraña gigante, donde participamos todos los integrantes haciendo una coreografía, donde una araña nos persigue y caemos en la telaraña durante un rato. Adicional que algunos de los actos que tenemos tienen muchos cambios, en este caso el columpio ruso, que lo ven aquí atrás, que tenemos como invitados al equipo de trampolín del CODE Jalisco. Mi nombre es Natalia Quintero Reyes, tengo 14 años y estudio en la secundaria. Mi nombre es Alejandro Ramírez López, tengo 13 años y estudio en la secundaria. Es gimnasia de trampolín y llevo 4 años entrenando. ¿Ustedes dónde entrenan? Entrenamos en el polideportivo de vólibol, que es en el CODE. ¿Cuál es la diferencia de participar en una competencia de trampolín a esto? Pues la diferencia sería que en este espectáculo no nos juzgarían por, por así decir, los errores que tengamos, sino que se sorprendan de lo que podemos hacer, nuestras cualidades. Bueno, pues realmente, como es, como la disciplina de ellos realmente aplica para algunas de las cosas que estamos haciendo, pues a ellos les llamó la atención integrarse para esta edición de Mangle y si han hecho, si han logrado hacer muy buena mancuerna con nosotros, han hecho cosas realmente extraordinarias, como lo van a ver ahorita en el entrenamiento, en el columpio ruso y en el Evitor, que es el acto final, que es en los principales en los que ellos participan. Para los que no saben qué es Mangle, ¿qué es? Mira, Mangle es un espectáculo de circo acuático, es el único en su género en toda América Latina, es el único circo que es realmente acuático sobre alberca, que no tenemos un escenario de piso. Y está conformado por ocho actos de acrobacia, más las intervenciones cómicas con los personajes del show. ¿Cuántos participan en el espectáculo? Mira, somos 16 acróbatas, más los tres personajes que son los actores. El acto nuevo, el único acto nuevo es la telaraña, pero todos los actos, como cada año, tienen ciertas modificaciones y tienen cambios para hacerlo más atractivo a la gente que vuelve a verlo. ¿Quiénes de los que participan tienen más experiencias? Pues mira, tenemos diferentes experiencias en muchas, en cada quien en sus actividades. Por ejemplo, aquí está Eli, primero ella te puede platicar poquito. Empecé con ellos con danza aérea, anteriormente hacía danza contemporánea con el ayuntamiento. Trabajé con ellos cinco años y después de eso empecé a incursionar en diferentes disciplinas, tanto pole dance, danza aérea, aro, telas, trapecio, diferentes cosas, he tomado cursos, talleres y certificaciones. Sí, yo ya tengo aproximadamente cinco o seis temporadas con el grupo y pues he evolucionado mucho, pero he tenido mucha experiencia y pues más que nada el contacto con el público, que es una experiencia única, repetible. Yo tengo aproximadamente unos ocho años haciendo parkour, no más, como diez años, y unos seis años haciendo danza aérea. Tengo dos años, con eso voy a ser el tercero, que participo aquí en Mangle, y haciendo circo pues llevo un poquito menos, como unos tres, cuatro años, casi, casi que empecé con ellos. Sí, yo empecé haciendo gimnasia de los cinco años a los doce. Ya tengo ocho años participando con ellos en Mangle y pues conforme ha pasado el tiempo me he ido empapando diferentes disciplinas, como trapecio, aro, telas y columpio. ¿Cuántas y cuáles disciplinas participan en el espectáculo? Mira, el espectáculo está compuesto de muchas disciplinas. Los actores primero, pues ellos tienen su base de teatro y en cuanto a los acróbatas, pues todos, la mayoría tenemos base de gimnasia, como lo dijo Iván, de parkour, en el caso de ellos, pues es gimnasia de trampolín, para algunos es danza aérea, pole dance, que funciona también mucho para algunos otros ejercicios. O sea, realmente el espectáculo está compuesto de muchas disciplinas y aquí le damos forma para que todo esté un poquito más unificado. Pero al final los talentos que va desarrollando cada uno son los que se aprovechan aquí, de muchas formas. Pues nada más hacer la invitación a la gente que nos haga el favor de su presencia el 27 y 28 de octubre, los sábados a las ocho y media, los domingos a las siete y el segundo fin de semana, que es 3 y 4 de noviembre, sábado igual a las ocho y media y el domingo tenemos dos funciones, el domingo 4 de noviembre, la primera a la una de la tarde, para que puedan asistir muchos niños y la segunda a las siete de la noche. ¡Mucha suerte a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bye!